Bienvenidos al canal del Ingeniero Aguanero, hoy con las noticias del suroccidente colombiano. En esta ocasión nos encontramos en un restaurante tradicional de la ciudad de Ipiales, el restaurante cafetería Quesuditas con su especialidad, las arepas y las empanadas. Visítenlos en sus cuatro puntos. Hay una referencia de un punto en Las Lacas para que ustedes puedan llegar todos los turistas de Nariño, de la Exprovincia de Obando, de Colombia y el mundo. Nos encontramos en este espectacular restaurante y queremos hacer un informe de la base de la vía panamericana definitiva en el punto de Chontaduro, donde el día de ayer, 29 de febrero, comenzó la fundición de la tercera parte en el lado sur del puente de 125 metros, la fundición de Las Losas que se hicieron en este importante puente, donde nosotros podemos apreciar en las imágenes cómo avanzó. El día de hoy, primero de paso, pueden ustedes apreciar el avance que tuvo, ya quedan los trabajos finales, simplemente hacer que seque esta losa y posteriormente hacer la pavimentación, la señalización vertical y horizontal, la prueba de carga y todos los trabajos finales para los próximos días sean traigadas por las diferentes autoridades como el INVIAS, el Ministerio de Transporte y posiblemente la Presidencia de la República estén inaugurando este importante vía que conectará a Nariño y Azul del Cauca con el centro del país, que esta vía no es secreto y lo hemos venido diciendo en todos nuestros informes, es la conexión, la entrada de Sudamérica a Colombia. Si te gusta lo que hacemos, damos una manita arriba, suscríbete a nuestro canal de YouTube, síguenos en Facebook, también en TikTok y recuerda que te informó el ingeniero aduanero. ¡Aguanero!